Dime que has hecho conmigo que me estoy muriendo Te regalé mi alma, te regalé mi cuerpo Eso Pide lo que pueda darte, pídeme lo que sea, me no olvidar Sin ti la vida se me ha vuelto una locura Estoy enfermo, no tengo cura Pide lo que pueda darte, pídeme lo que sea, me no olvidar Sin ti la vida se me ha vuelto una locura Estoy enfermo, no tengo cura Hace dos meses Devorándome He mojado mis sábanas blancas, llorándote En mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar la mujer Que dibuja mi cuerpo en cada rincón, si te sobra un pedazo de tierra Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos más Vivo lo fuerte para ti Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Desespera mis ganas por ti Ay, na, 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 na Cuando la tarde se pone en el malecón Te vas a estar preparando para la acción Acechando a los turistas que hay en la hojana Por unos dólares te vende su manzana La mini palda te enseña hasta el infinito Mientras se va caminando por el circuito Donde los fulas te compran lo que tú quieras Habrán de paso a Eva la ginerera Tiene solo diecisiete primaveras Y más aventuras que el Tarzán Detrás de la risa de la jinetera Eva está llorando por su Adán Tiene un cuartico de que...